Bien chicos, vamos a grabar No, parafra, le falta a Tiago ¿Dónde está el Tiago? Guau, el distorsionador de voz, pero que bien que me va a venir esto Hola Mar Sí, soy yo ¿Qué? ¿No estás en el gimnasio vos? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Escuchame, te hablo rápido, así sigo haciendo ejercicio Mañana la grabación se traza dos horas Bueno, 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 gracias por avisar Sí, así voy a comprar un par de cositas que tenía que hacer Sí, hacé tranqui, hacé tranqui Bueno, te dejo Te dejo, te dejo, así sigo haciendo ejercicio Y un, y dos, y un, y dos, y un, y dos Vamos chicos, tenemos que grabar ¿Dónde está Tiago? No, no sé, no sé dónde está A ver, a ver, el chiquitito ese que está ahí Eh, ¿yo, yo? Sí, vos, ¿te animás? Sí, claro, mira, justo, justo me aprendí la letra de esta escena, qué bueno Acción Bueno, Pela ¿Qué te parece si nos olvidamos un poquito del futuro, del pasado, las peleas? Ay, sí, sí, Mar Olvidémonos de todo Y estemos solo vos y yo Ajá, el amor que nos viene Ah, no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Ah, no lo puedo creer!